Y hola, hola a todos, hola a todos, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en mi canal, poniendo una media porque siempre me gusta estar con media puesta, no sé por qué. Aquí estamos en el Romo Room, que honestamente, guillado entre nosotros, ya han venido unos cuatro o cinco invitados, de los que yo les dije que iba a traer, yo respondo en DM y lo traemos aquí, hacemos un colito aquí tranquilo y nos hemos dado un vomito aquí para darle beso, como el soy yo y no es para nada. Yo siempre entiendo que todo el mundo no es malo, hay mucha gente buena que uno conoce. Romo Barceló, Barceló Imperial y Barceló Gran Añejo, que nos dan resaca, Romo número uno, gracias, llega esto también a PM, Electro Muebles, mire esto mueble y todo lo que está aquí, qué lindo, gracias a PM, Electro Muebles, Mundo Cargo, RD, gracias a CETEXA, la seguridad, ahí está la cámara, mira allí, ¿se ve? ¿no se ve? Está bien, no se ve, pero aquí hay como cuatro cámaras, y así se ve, ahí hay una. Retragente de CETEXA, seguridad de tu hogar y de tu negocio. Meta Energy, ese aire acondicionado y todo eso que usted ve que yo puedo prender aquí, tengo unos paneles solares que me ayudan con eso y por eso la factura de la luz, tú usas. Gracias también, Lotedom, gracias a mi gente de Carlos Decoraciones, que nos ha decorado estos hogares, está decorando los mejores hogares de este país, hombre, ya está a otro nivel de Carlos Decoraciones. Ashley, que ustedes ven eso, de sus cargadores y todo eso, los colmados, tú puedes comprarlos ya, tú vas a un colmado al que tú quieras y pide azúcar y pide un cargador portátil, o un cover, lo que tú quieras, Ashley. ¿Qué más nos falta? No quiero que me quede nadie, que somos gente mía, nuestra gente de la goma, que abrieron su puerta ahora en los ríos ahí, 400 pesos, alineación y balanceo, y las gomas, tú compras cuatro y nada más tienes que pagar tres. Sí, Mundo Cargo, ya todo el mundo sabe, Mundo Cargo, por ejemplo, estas cositas las pedí por internet y me llegaron gracias a Mundo Cargo rápido. Oye, Gold Renta Car, mejor servicio de renta de vehículos en el país, tú rentas un vehículo y te bajas, y no pagas, y después tú pagas por una aplicación al pasito, suavecito, sin prisa, de a treinta, a cuarenta, como tú quieras, Gold Renta Car. Señores, yo no iba a grabar hoy porque se supone que ya teníamos algo previsto, pero cuando necesito desahogarme, como lo voy a hacer ahora, pues de repente llamo a Manuel, Manuel, vámonos, y Manuel siempre está ready para prender una cámara, y pasamos micrófono y dale. Mira, qué vergüenza, qué teatro tan, tan, el que han montado con el ganso, un teatro ridículo, porque eso tiene muchísima salida, pero mucha salida, pero como ya tiene un sonido de por medio, es mejor, vamos a hacer esto, y quitarle el ganso a ese pobre hombre y ya. Ah, que hacen al señor hacer un video prácticamente obligado, decir que no, que el ganso está aquí, porque el ganso está cuidado aquí, no es lo mismo cuidar a un animal que amarlo. Ese señor ama a ese ganso, ese ganso ama a ese señor. Siempre este tipo de cosas le enseñan cosas a uno, para la redundancia. La biofilia, lo pueden buscar en Google, es como el sentimiento que tienen las personas por los animales. O sea, tú amas a un perro, hay mucha gente que son enfermos con los perros, con los gatos, que lo cuidan, que lo bañan, eso, eso, eso es, esa vaina. Yo lo busqué, y eso es lo que le pasa al señor con el ganso. Tiene ese sentimiento por un ganso como si fuera un hijo. Y qué bonito eso, que, que, que aparezca eso, que aparezcan personas así. ¿Por qué lo digo? Ah, que explotación animal, que si yo qué, porque, porque si que eras un show para ganarse dinero. Vamos a buscar la otra parte de eso. Busquen el trasfondo de eso, para que tú veas el tollo que están haciendo. Chequea. Tenemos un señor, que, tiene un ganso que lo crió, es su ganso, es su mascota, y hace un show en el conde, en el, en el, en la zona colonial. Me da pena tener que decir esto, porque el politúr del conde trabaja mucho, pero no está eso que hicieron. Y viene el señor, a explotación animal, porque está ganando dinero con los animales, du, 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 está todo. Como ustedes quieran, o no sé cuál fue la razón, lo que sea. Le quitan un trabajo al señor. A lo mejor el señor hacía 500, 600, 700 pesos ahí, para comerse un arrocito con tuna, un arrocito con huevo, y ahora, ¿qué está comiendo? Nada, verdad. Pero no le importa a nadie eso. La realidad de ese señor, a nadie le importa, verdad. Ok. Paso dos. ¿Y por qué en vez de ustedes quitarle su mascota a ese señor, aunque sea su vía de ganar dinero? ¿Por qué en vez de ustedes quitárselo, ustedes no le dicen al señor, mira, vamos a tener el ganso aquí en el zoológico, pero tú vas a venir todos los días, porque tú a partir de ahora trabajas con nosotros. Y le dan empleo al señor en el zoológico, y que los shows que él hace en el conde, lo hagan en el zoológico, la gente pagando entrada para verlo. Y ahí le dan empleo a un señor, con lo que anda buscando el sustento de su familia. Ah, no, pero es mejor quitárselo, hacernos los superhéroes, de que el cuidado animal, que estamos cuidando los animales, y todos los perros que asesinan, que matan ahí, en la autopista, todos los días. Y los gatos, porque no salen a buscar, los superhéroes realengos que están por ahí. Tú coges para allá, para el este, para el este profundo, o para el sur profundo, y tú tienes que andar con cuidado, porque te salen vacas, el caballo en el medio, y tú sabes lo peligroso que son los accidentes con animales, las personas que han perdido la vida por accidentes con animales. No, pero prefieren ponerte un letrero diciéndote, hay animales por aquí que cruzan, en vez de buscarlo, no cojan una comisión y salgan a buscarlo, no, pero salimos a buscar el ganso, porque hay un sonido, porque cogió view, y bailan, y le quitan ese animal, a ese pobre señor. busquen en Google, mira, que yo no soy loco, mira, que tan agresivos son los gansos, busquenlo en Google, los gansos pesan entre 6 y 10 kilos, consumen aproximadamente un kilo de pasto por día, son territoriales, oye esto, son territoriales, y pueden ser muy agresivos, esto según explicaron, el gobierno dijo que que yo cuento, eso fue por una situación que hubo, son agresivos los gansos, y dicen que es un defensor feroz, de su entorno, de su lugar donde está, busquen en YouTube, que tienen que haber miles de videos, de gansos persiguiendo gente, cayendo atrás, que tú te la acerques y te dan una carrera, ¿por qué este gansos se deja abrazar, se deja besar, se deja sobar a este señor? Hay un vínculo entre ellos dos, hay un amor, hay un sentimiento, que parece que todo el mundo se ha dado cuenta, menos las autoridades de mí, de mi hermoso país, está bien, vamos a poner que lo tenía al gansos, como una fuente de ingreso, y van y dicen, ok, está bien, pero contrátenlo, vamos a pensar, o no vamos a pensar, dejemos de pensar como un país retrasado, hermano, dejemos de pensar como que estamos en los años 50, hermano, ahí tú tienes un tipo que te hace un show con un gansos, ese hombre no debería estar en la calle, ese hombre no debería estar en la calle, ese hombre debería estar en el zoológico trabajando, cuando viene a ver, adquiere, con ese amor que tiene por ese gansos, también ahorita, se encariña con, 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 con un cocodrilo, con, con una yegua, con una vaina que ustedes tienen allá, entonces también, y tiene otro show también, y lo tienen ustedes ganándose su dinero ahí, pero vale, quitan la mascota, es infeliz, yo quisiera, papá Dios, que yo hubiese tenido eso, así que, y que, y que yo tenga mi mascota, y me vengan a quitar una mascota a mí, ay, 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 no vamos los dos, no trancamos los dos en el zoológico, y que no, que lo tenemos aquí, que si yo, que, que vaya, que, pero no se cuidan bien los animales que están allá adentro, y, no me van a hablar, loco, que no quiero faltar el respeto a mucha gente, hombre, un ruido, una película, una película ridícula, por un ganso ajeno, porque ese ganso es de ese señor, él lo crió, ah, que vaya, que si o qué, siéntese con él, denle una charla, y dígale que eso está mal lo que él hace, y déjenle su ganso, porque si él está haciendo show, para buscarse su chelito, y eso está mal, díganselo, y ya, y suéltelo en banda, y déjale una charla, ahora, si es recurrente, ya se ha hablado con él, ya son otros 500, déjenle el trabajo, que ustedes tienen ahí una persona, que te puede dar un show en el zoológico, ah, no, vamos a quitárselo ya, y que se lo lleve el diablo, es el problema, que aquí hay un grupito, que nada más piensa en ello, porque bajo aire, es fácil tomar decisiones, yo no había visto vaina igual, ahí está la carretera, la circunvalación de Baní, yo quiero que usted vea, cómo se pone Baní, los días de semana, porque el que viene de Azoa, de Barahona, de Pedernales, de por ahí, todo eso lado para allá abajo, para poder llegar a la capital, tiene que cruzar por Baní, obligado, hay una circunvalación, que tienen como 5 años haciendo, la retrasada, ya terminaron la de Azoa, ¿verdad? falta la de Baní, terminen eso, encárguense de eso, y vamos a dejar, de estar pendientes, de estas pendejas, de que de quitar bocina, de quitarle un gancho a una gente, de apagar una música temprano, de que con una terraza, que qué sé yo qué, están jodiendo demasiado, mano, están jodiendo demasiado, están poniendo demasiado huevo, loco, están poniendo demasiado huevo, a Binagel tiene que apretarse los pantalones, hombre, demasiado huevo, están poniendo, y aquí hay un tro de lambones, un tro de lambones, cogiendo cuartos, y quedándose callados, con este tipo de vainas, lambones, miserables, vendiendo, coño, la conciencia, vendiendo, eh, eh, la libertad de su país, por tres pesos, trabaja, que lo llamen marca, y no tenga que, que su opinión, depender, de lo que te mandan a decir, di esto, di esto, di lo otro, di lo otro, di lo otro, trabajen, mira ahora, todo el mundo callado, nadie puede hablar, tú no has visto, tú no te das cuenta, que hay un tono de comunicadores, que nadie ha dicho nada, sobre ese abuso, que están haciendo con ese señor, llorando por un animal, llorando por su mascota, llorando por algo que él crió, y nos duele más nosotros, como sociedad, que a las mismas instituciones, y un trodete callado, ustedes tienen que estar callados, porque tienen su cosita, coño, jodan ustedes a mí, hombre, coyeron la carrera equivocada, ustedes, eso es lo que dan, es vergüenza, mano, pero nadie va hasta aquí, defendiendo mi pueblo, defendiendo las cosas, que son, de nosotros, y, 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 y sigo insistiendo, ahí vi una foto, eh, como, como un espacio, así, como una emplanada, así, como un solar, lleno de bocina, y que tipo, aplauso, que gran logro, que gran logro, que se yo, cuánto mil bocinas quitamos, aplauso, en eso es que este país, en que está bocina y ganso, en eso es que estamos aquí, oíste, pero na, este fue, este fue el país, el que nacimos, y este es el que nos tocó, solamente nos resta esperar, estamos a dos de noviembre, un mes, y tres años más, y nos vemos en el dos mil veintiocho, bendiciones a todos, y gracias por estar en mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!